Que revienta en el fondo es Lembo, corre por ese balón Gustavo Varela, salió con la cabeza la crema y pegó Regueiro ¡Gol! Matute Sigue Matute, domina Matute, quiere pasar Ángel Morales Lodeiro, apronta el 14, juega al medio, Regueiro lucha, le quedó a Lodeiro, va por el segundo ¡Gol! 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 El Nacional apareció el insoportable que llama a la victoria clásica. Raúl Ferro Lodeiro Va al 14 Recorta Lodeiro Mide Lodeiro Tocó para el 2 ¡Gol! 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 ¡Gol!